Este es un video de Airbnb de Madrid Es pequeñito, pero tiene todo Tiene todo, tiene lámparas acá Tiene su lavadora aquí Tiene donde cocinar, tiene acá La refrigeradora Tiene aquí unos cuadritos Y tiene acá mi teléfono Guaya Y acá yo no sé por qué la gente tiene la costumbre de poner las cosas así Pero estamos en el mero centro de Madrid Estoy ya en este momento Primera vez acá Y bueno, eso es todo por ahora